24 minutos de las 11 de la mañana en toda la Argentina, venimos hablando de carnaval en estos últimos días, porque el carnaval está ahí nomás, de que se nos venga encima. Con nosotros hoy está Luciana Secaf, espacista de Bahía de la comparsa del Club Pescadores. ¿Qué hace Luciana? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, con ansiedad me imagino que llegue el momento de arrancar. Sí, mucha ansiedad por pisar ese corsódromo y respirar esa energía tan característica. Tan particular que tiene el carnaval del país. Sí, tal cual. Bueno, contame un poco de tu historia. Te preguntaba en el corte, vos sos de acá, me decías, ¿de Paranacito? Sí, o sea, yo viví en Paranacito desde que nací. Nací en Gualeguaychú, pero bueno, después terminé el colegio secundario acá en Gualeguaychú y, digamos, tengo mi grupo de amigas. Bueno, salí en el carnaval acá, estudié danzas acá. ¿Viviste en Paranacito? ¿A qué edad te fuiste a Paranacito? A los 16. Ah, mirá. ¿Te costó, no? ¿Irte ahí en esa etapa de tu vida o no? No, porque esto que te contaba, todo el tiempo que yo estaba viniendo, de hecho yo desde los 9 años, si no me equivoco, viajaba desde Paranacito a Gualeguaychú dos veces por semana a tomar clases de danza acá con Alejandra Neves y dos amigas más. Entonces nuestros papás se iban turnando para traernos y todo el tiempo estábamos a Carmen y a los dos amigas, claro. ¿En contacto? ¿Pero viajes egresados? ¿Ponerle, lo hiciste con tus compañeras de acá? De Gualeguaychú, sí, sí, sí. Ah, está bien. Seguiste con el vínculo. Sí, sí. Está bien. Alejandra sale este año, ¿no? No sé. ¿Está Alejandra de Pasista? No, no, de Pasista no. Creo que sale en una coparsa. El año pasado sí vino. El año pasado fue la Pasista de Camar, sí, con las audaces. Está muy bien. Pero este año no, Pasista no. Bueno, ¿y vos es la primera vez de Pasista? Sí, de Pasista sí. Sí. Había salido antes en... En escuadras, como Bastonera, Ballet de Batucada. Ajá. Sí. Desde los 13 años que sale, me dijo recién. Salen desde muy chiquitas. O sea, tiene como que tiene más vida que una valera que vida, básicamente. Sí, a los 13 salí con un traje que... Se me veían los ojos nada más. O sea, mis papás me reconocían. Sí. Pero sí, sí, fue muy divertido. ¿En dónde arrancaste? En Marimarí. Fue el primer año, sí. Y siempre... ¿Después cómo fue el recorrido? Y después fue en Arayeví con el ballet de Batucada con Ale Neves cuando fue Pasista ella. Ajá. Y después ya en Obahía desde el 2018. Ah, bueno. Valet de Batucada también. Sí, sí. ¿Y cómo está Obahía? Bien, está linda Obahía. Sí. ¿Te enganchás con el resto o te concentrás en lo tuyo? Vos decís así con el grupo y eso. Sí, sí. ¿Sabés más o menos de qué va la comparsa o vos te concentrás en...? No, sí está todo medio relacionado por una cuestión de temáticas. O sea, también tenemos que tener cierta interpretación nosotros, tanto la Batucada como la Pasista. O sea, ser parte del show, digamos, de la comparsa en general. Así que estamos ahí todo al tanto. Ajá. El director va, ve los ensayos, estamos viendo ahí, viste, algunos detalles que pueden quedar mejor o modificaciones. ¿Sabés que hay una figura como estelar de la comparsa que por ahí hay que cuidarla porque es muy importante? Sí, sí. Es muy grasa. Es Mariana. ¿Qué está jodida? Mariana, qué es este, ¿no? Marcos. Obvio. Es la Messi de Bahía, ¿no? Es verdad. Es verdad. Hay que arriesgarla por ahí, si no llegas bien, Mariana, la primera noche te vamos a cuidar. Como Di María, ¿viste? La queremos, la queremos a Mariana. Es un gusto con la Galicia. Ella iba como bastonera atrás nuestro. Claro, adelante de la carroza de los músicos. Y después iba ella, sí. Además, Mariana está tomando clases, así que por ahí te cerrocha el piso la que viene. ¿No, Mariana? Basta. Me muero demasiado. A por ellos, Mariana. A por ellos. No, no, no. Yo estoy... Vamos. Aprovecho lo que dijiste para preguntarle. Yo, bueno, empecé a hacer dos clases a tomar zamba. ¿Nada más? Sí. Espectacular, Mariana. Bueno, gracias. No, igual es que hice danza toda la vida, Seba. Sí, sí. Está lindo. Claro, 10 años de clases, no te voy a traer. Ya vas con tu base, obvio. Claro. No, pero siempre que veo igual a las pasistas digo la resistencia que tienen que tener. Sí, sí. Paramos en momentos porque ellos también hacen corios, digamos, los de la batucada tienen que ver todas esas cuestiones también. Bueno, bueno, una misma va como creando, entonces no puedes estar todo el tiempo al palo, en mi caso, por lo menos. Es como que hay que parar y decir, bueno, acá hay que pensar. Obviamente también te llevas tarea para tu casa, ¿no? Tipo, bueno, los videos y qué sé yo, y lo craneás ahí. Pero es un proceso lindo y también obviamente estás ahí sudando. Es parte, sí. Claro, y además de los ensayos físicamente, digo, para tener la resistencia y con la alimentación, ¿cómo te preparás? Porque realmente hay que tener mucho estado físico para aguantarlo. Yo, personalmente, bueno, gimnasio, o sea, entrenamiento de fuerza y resistencia y nutricionista, una nutricionista deportiva que la verdad me encantó. Empecé hace varios meses ya antes de todo esto, así que bueno. Claro, no te clavás uno de milanesa completo antes de salir a bailar, ¿no? Antes de salir a bailar, no, pero en cualquier momento sí porque yo, digamos, no es una cosa que, si una dieta estricta, no, no, son como hábitos de... Y como un deportista, digamos, que se prepara para estar físicamente apto para poder rendir. Exacto, tal cual, para, digamos, una cuestión de masa muscular, resistencia, etc. Pero sí, es eso. ¿Y el carnaval en general? ¿Cómo lo ves? Hemos hablado con otros compañeros, no tuyos, pero con gente del carnaval que vivió el año pasado con mucha limitación, sobre todo las primeras noches por el tema de la pandemia. Este año da la sensación de que va a ser igual a los anteriores, a cuando no había pandemia. Claro. Bueno, yo la verdad que no recuerdo, bueno, sí, es verdad, con todo ese tema de los casos de COVID, siempre había complicaciones, sí, de hecho, o sea, había faltantes algunas noches porque, nada, tenían que, pobres, perderse del carnaval por los casos de COVID. Eso sí, fue un garrón, un garrón. Pero después, en cuanto a, digamos, el carnaval en sí, me parece súper divertido que salgan las cinco comparsas. Siento que hace mucho más dinámico todo. Yo participé también cuando eran tres, pero también me gustó este estilo, digamos, me pareció divertido y dinámico, sobre todo. Y con la batucada, que está espectacular, Manuel y Nicolás. Sí, no, son unos maestros, unos genios son. Sí, sí. Pegan buena onda. ¿Es fundamental eso? Sí, sí, es fundamental porque yo, o sea, cuando tengo la posibilidad, lo remarco, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, o sea, si bien yo como que voy sola bailando, pero no me siento sola, estoy con ellos. Es algo totalmente en conjunto. O sea, la química se va creando, obviamente, a lo largo de los ensayos, de algún que otro show, de, bueno, ni hablar del corsoro. Así que, fundamental y nada, son unos genios. Los reaprecio a los dos. Te hago una pregunta un poco más personal. Vos sos bailarina, ahora vas a ser la pasista de Bahía, pero en Buenos Aires estudiás economía. Economía, sí, sí. ¿Cómo conviven la artista y la futura economista? Bueno, mirá, venían conviviendo súper bien, pero bueno, hay épocas que por ahí se complica. O sea, yo además este año comencé a trabajar, entonces fue como un boom de cosas que por ahí me limitaban un poco a tomar mis clases que yo solía tomar. Entonces, bueno, eso me entristece un poco, pero bueno, sé que es momentáneo porque ya no me queda tanto de carrera, entonces todo va a volver como a sus cauces. ¿Estás terminando? Sí, casi, sí. Más o menos. Estudiar economía en Argentina debe ser como, no sé, ser ingeniero, ¿viste? Sí, sí. Un quilombo. Y sí, un quilombo, pero también tenés todos los casos para analizar. Todo lo que debe ser la teoría en Argentina pasó, así que bueno. Sí, por ahí en otro país tenés que ir a los libros. Claro, y es como... Fijate en el 87 que son los libros. Claro, ¿viste? Pero bueno. Pero allá entonces siempre seguiste tomando clases igual. O sea, estudiaste pero nunca dejaste el lado artístico. O sea, ya te digo, son momentos que por ahí sí, pero por una cuestión de tiempos, más que nada. O sea, soy una persona que siempre está ajustada con los tiempos porque me gusta. O sea, a veces me quejo pero en realidad me gusta, siempre estoy al palo. Pero bueno, o sea, para mí siempre fueron prioridad las clases de baile. He llegado a tomar hasta cuatro clases por semana. Pero bueno, ya te digo, momentáneo. Hay veces que bueno, hay que bajar un poco de clase, hay que meterlo un poco más al estudio. Como un balance constante. Ahora con el tema del carnaval lo mismo. Hace poquito terminé con la facu. Pero también era estudiar, ensayar y trabajar y viajar a Boluaychú y a Capital y ir, venir. ¿A Burás en Buenos Aires? Es un sacrificio. Sí, hago home office y es un contrato de prácticas. O sea, son cuatro horas por día. Pero igual, ¿viste? Sí, sí. Como que sí, la mente está concentrada en eso, en aquello. ¿Y con el director nuevo o qué tal? Re bien. Fabi, sí, es una masa. Es alguien de él totalmente de la comparsa. Es nuevo en su función, pero es alguien histórico. Tal cual. Si bien yo no tenía relación con él, sabía que era el portabanderas, todo, pero no tenía relación, digamos. Y ahora es como que hemos tenido que sí o sí interactuar y la verdad que nos entendemos bárbaro. Él es muy detallista. Yo también. Es como que, o sea, yo tengo una duda y agarro el chef a vital cosa. Y me contesta y interactuamos constantemente. Así que... ¿Todo bien? Sí, sí. El sábado... El sábado fue la presentación de Bahía, fue la fiesta, te tocó bailar ahí por primera vez como pasista. Hicieron una parte del show que fue con la batucada reducida porque los directores estaban en el encuentro de batucada. Pero bueno, ¿cómo te sentiste en esa primera vez que pasó de ser el ensayo que te ve un montón de gente? Bueno, yo esos cortes no eran los que yo venía practicando, así que ellos me pasaron un video en cuanto lo practicaron y yo fui armando todo. Venía en el colectivo, tipo, desde Retiro, ahí cuatro horitas de viaje y venía creando. Después me puse a practicar, qué sé yo. Y bueno, la verdad que a pesar de todo eso que, o sea, para mí es como, o sea, soy una persona como demasiado, viste, tallista, estructurada, entonces tener como los cortes en la mente y todo. Yo, si bien yo ya los conocía de años anteriores, pero bueno, de ahí a crear algo yo. Pero bueno, a pesar de todo eso, yo estaba súper tranquila, los chicos súper buena onda con uno como siempre. Así que, o sea, desde mi punto de vista salió bien en el sentido de que yo estaba tranquila. Eso para mí es clave porque si no, si no estás tranquila, es complicado. Ok, y con respecto a la comparsa en sí, vos vas a tener un personaje destacado seguramente, ya no nos cuentes porque seguro no podés, pero ya sabés cuál es tu personaje, cómo te sentís con lo que tenés que interpretar. La verdad que para mí, o sea, ya el hecho de ser pasista es un desafío, ¿no? Y el hecho de interpretar algo también, pero a la vez me hace como generar cierto tipo de versatilidad, ¿no? O sea, yo, como les contaba, desde los seis años estudio danza, entonces me deja también como explayarme mucho más desde ese lugar de la danza, no solo el samba, ¿no? Entonces es como una fusión que para mí, o sea, damos las fusiones y me parece algo lindo, así que bueno, laburando un montón para que eso se vea lindo también. Seguro. Luciana, gracias por venir, que tengan un gran carnaval, estamos todos ansiosos porque llegue el momento del debut del Carnaval del País, seguramente va a ser un gran año. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, que tengan buen día también y les deseo un buen verano. Qué grande. Gracias, Luciana Secap, de la comparsa Obahí, al Club Pescadores, es la pasista, ella escuchaste, la vas a ver 10 noches en el Carnaval del País, el más importante de la Argentina, va a estar bailando Luciana. Y nosotros nos dimos el gustito de hablar con ella un rato. 37 de las 11, tramo final del programa, no te vayas. 37 de las 11, tramo final del programa, no te vayas.